¡Qué guapa, eh! ¡Joder, si es guapa! ¡Mamma mia! ¡Sí, señor! ¡Guapa, guapa, eh! ¡A 35 metros! ¡Mico! ¡Buenos días, eh! ¿Qué pasa, morraño? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿qué están haciendo allí, Dani? No sé, pero... Bueno, no puede ser, ¿eh? Eso barato no es, ya te lo digo yo Allá habrá un camión de drogas o algo De drogas, cabrón ¡Hola, crackens! Aquí estamos, helado de frío y de nuevo ¡Con el borrallero máximo! ¡Sí! ¡Ostras, mira, una red! ¡Joder, qué bien! ¡Otra vez nos optamos! Señor Dani y yo Tenía que venir Rebla, pero se ha quedado sopi Es lo que hay Pobre hombre, trabaja mucho ¡Vámonos, palmar! Me he traído Cuyin Me he traído la de Slow, la Oceans Dani se ha traído también sus... Sus Rocky y sus... Y la Harmony, mira, justo Sus tenias personalizados Que ahora los iréis viendo a lo largo de la jornada Vamos a hacer una jornada de larga duration ¿Vais a ver cómo lo humillo con mis tenias? Sí, probablemente Ya sin tenias... Mira, 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 mira Cuidado, eh, cuidado Estoy viendo cosas, Dani No sé qué va a pasar Pero este borrallero y yo Nos vamos a borrallar Voy a empezar primero haciendo un poquito de jigging Sí, jigging Raro en mí Pues sí Dani a la morralla Yo al jigging poderoso Me creo que estoy en Cabo Verde todavía Dani ya tiene dos cañas, no una Cala Ah, no, la otra todavía no Estoy empezando, estoy empezando Estoy calentando Está ready Pues eso Ir a saber mi vídeo Porque el mío está en 4K Y ese está, ¿sabes qué? ¿Está grabando 4K? Pues... Qué crack Tenemos un problema Hay que partirla Vete a saber qué, dices Vete a saber qué está grabando este Pues nada, eso, amigos Vamos a estar dándole un poquito Yo voy a hacer un poquito de jigging Con la de Slow Vamos a ver Porque... Es tiempo de a lo mejor Alguna ser violita Un poquito gordita Quizá Con suerte Con mucha suerte Ya estamos abajo Imaginaos, sería espectacular, ¿eh? Podemos decir que hace bastante calor Hay menos 22 grados de calor Y frío hace Joder Uy, por ahí se ven pajaricos Cuidado Mira, se han parado ahí, ¿eh? Los fieras que han salido corriendo Nos quieren quitar la morralla, Dani Corre Bueno, este hombre se ha puesto a hacer un poco de egging Porque resulta que hay una inactividad incredible Yo sigo aquí con otro jibol Yo sigo aquí con otro jib distinto Y parece ser que ha clavado uno Vamos a echarle un cable A ver Un calamar a las 10 de la mañana Espectacular Que lo hablábamos Que veíamos en la sonda mucho movimiento Pero No picaban No picaban Y era por Parecían calamares Y tal cual Parece guapo, ¿eh? Sí Al principio no pesaba Pero ahora se está poniendo chulito Ahora se está poniendo Ostras Y bien Y bien chulito Se está poniendo Está tirando mucho ¿Será un pulpote a lo mejor? No lo sé Está empezando a resistir el cabrosete Primera cosa que da señales de vida Sí ¿Dónde le he pegado un dentón ahora? Tú imaginas Súbelo rápido, Dani Vamos a colocarlo Yo creo que sea un pulpo porque No sé, cuesta mucho Sí Pero esas tiradas Pulpo no No sé Bueno Vamos a ver Pueden ser un calamar de estos De kilo y pico O un pulpete Un calamar ha de ser muy guapo Ya lo digo yo Sí, sí, sí Una tensión constante Es rara Yo creo que es pulpo Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Podemos pillar uno Hostia, qué pedazo de sepia, chaval ¿Qué sepia? Pedazo de sepia Chaval Sí, señor Acabas, chaval No hay así Uy, cabroncita Es guapa, eh Joder, si es guapa Mamá, mira Sí, señor Guapa, guapa, eh A 35 metros Bueno, yo la cogí a 70 La más profunda O sea, estar están Sí, yo saqué una 70 metros Mira, qué guapa Qué bonita Mira los chifonazos que metían Por eso tiraban Vamos allá Grande, Dani Ole Ay, soltó Morralla buena Esa morralla Está soltado Me he puesto con la cuyin un poquito Este hombre no era capaz de sacar nada de morralla He dicho, bueno, vas a sacar solo sepias mutantes Pues nada Estaré yo la morralla Mira, tienes que sacar nada más tú Sí, es verdad Yo no solo sé pescar morralla Y después me llaman morralla a mí Ya no lo entiendo Cuando voy en el kayak ya no es lo mismo Cuidado Si bien es verdad que hace mucho que no voy en el kayak Debería Vamos a ver De momento le he puesto una americanita Una americanita Algo han tocado, pero vamos Un chiste Un chistecito Dani Tu sepia se quiere salir del cubo Que no te va a salir No le ha puesto ni agua Ni agua le ha puesto al pobre animal Parece guapete, ¿no? Bueno, bueno Dani Ha clavado algo Es una montanía Sí Vale Y yo he clavado otro también Ole Double Bueno, el tuyo parece que se mueve, ¿eh? Sí, pesclapres Sí Vamos a hacer doblete Vamos Al fin El mío es pequeñín No muy grande Vamos a 33 metros Argo Argo De morralla Ya te deja ver Vamos a ver Se mueve muy raro Sí ¿Esto qué es? Me dormí un serranitz Ya me lo he imaginado Es que el armo ni me tiene confundido La noche me confunde La noche me confunde La noche me confunde No se viene un serranado de mierda Pero yo qué sé Sí, no, se ha tirado mucho, ¿eh? Hay que un carros Hay un carros Hostia Espérate eso, Laura No, si este hombre hoy Este hombre hoy me tiene loco Me tienes loco Ahí viene el carroso Mira qué pedazo de cabracho Sí, señor Estreno Deltenia Joder, y vaya estrenito Cabrón Un buen carros Sí, señor Guapas, ¿eh? Nada mal Tengo nada más congelado Y tengo miedo a hacerme daño Sí, no Y estos son bien venenosos Así que, cuidadito Se lo he embocado bien para dentro No, no, no era fácil Muy bien, Dani Sí, señor ¿No hay las dos piezas que llevas hoy? Sí Cabrito He empezado... Bueno, he empezado He empezado... ¿A qué puñetas? Si es que acabamos de empezar Como quien dice Sí El Tenia... El Tenia Made in Dani Eso lo ha construido él ¿Olé? ¿Olé? Al menos a este le ha gustado el olor a pintura Bueno Qué guapo ¿Qué tal, Pablo? Sí señor Sí, señor Mira qué dos piezas Venga, ahí con la pared hemos tenido que venir Aquí parece que sí, que se mueve algo A ver... ¿Qué? ¿Qué? Vamos Vamos ¡Epa! ¡Epa! Algo se ha clavado Morra ya Otro serrano Ya verás tú ¿Ve? ¿Algún cabezazo de... No, no es serrano O sí A veces los serranos se emocionan De verdad Vaya día que llevo hoy Siempre que vengo con Dani ¡Anda! ¡Mira lo que es! ¡Una pico fino! Y pequeña Pequeña de cojones ¡Ay! Bueno Adiós ¿Llevas algo o qué? Ah, vale Que vas a sacarlo, dices Vale, vale Estoy dándole a las americanitas De mi cebo De momento Aunque Dani ha sacado un buen carroch Los peces van pegados al fondo Así que tampoco No podemos decir que ya sepamos qué tal Aunque parece que ahora empiezan a picar un poco más Parece Vamos a ver Porque La primera hora y pico de día Ha sido en plan Hola, qué tal No pican ni los serranos Ni los serranos Picaban Pero ahora parece que se empieza a mover un poquito el asunto Yo iré probando Iré probando a lo largo del día Con la Oceans A Jiggin y a lo que encarte Echaré algún vivo seguramente luego Al vivo, David Al vivo Exacto Y a ver si tenemos fortuna hoy Más sub, David Más sub Más sub Si hiciera Pues podría decir Más sub ¿Qué no hago? O sea Corrallero Y ya está Pesca algo Sí Eso digo yo Pesca algo Vale Algo se ha clavado, amigos Esto sí es bueno Vámonos Vámonos Tú un serrano chetado Más vaca mutante Es un chereu Igualito Igualito que un chereu Vamos ¿Qué será? ¿Qué será? Una cantarina a lo mejor O algo así A mí no me desanimes Aquí viene el bicho máximo No, tanto no Caña, qué muy exagerado Cabrón Venga, venga, venga Que viene, que viene Uh, una pico fino Guapeta Pico fino, hostia Pues guapa Sí, muy guapa además Guapeta, guapeta Muy bien Esta ya sí Esta ya sí Eso te gusta para comer Esta sí A mi mujer le encantan Y a mí también Me gusta más que el sargo Uy, qué guapa Yo voy a ser diferente a Dani Que mete los peces vivos Dentro del cubo Con la americanita de mi cebo Dani, cuéntanos Qué te acaba de pasar Qué situación acabas de tener Esto es un Mira, es un mero Goliath Que pesa unos 300 kilos Más o menos Más o menos, sí Ha enganchado Y se lo ha llevado todo por delante Hostia, intenta no perder el tramo Porque si no lo perdemos Este hombre Paco Se puede salvar Se puede arreglar, ¿sabes? Pues ha partido justo por la unión Ahora ¿Quién va a partir un 0,50? Hostia Adivina quién No, pero si parte Se perderá el tramo Se saldrá Pero va a partir abajo La de arriba No, pero me refiero A que se saldrá igual El hilo, ¿sabes? De las anillas Habría que intentar desenrocar Vaya movida Va a partir la armonía Anda, que yo pa' que te regalo una Uy Te vas a cortar, ¿eh? Espera, vamos a mover la barca Un segundo Para coger las cañas Ay, Dios mío Cómo la ha liado este hombre Ha enrocado Y ha forzado la caña Y ha partido pues con la unión Lo que me pasó a mí con las loris Son cañas que No están diseñadas en principio Para esa verticalidad Y ya está Acaba ahí yo probando un poco allí Y otra vez Vamos a ver si conseguimos salvar el tramo Pues si lo salvamos Se puede arreglar Cambiamos el tercio totalmente Vamos a empezar a pescar en gran fondo Vamos a ver si encontramos el pescado A más de 50 metros de profundidad En mi caso voy a utilizar En mi caso voy a utilizar calamar frozen Estamos aquí haciendo montajes de todo tipo En mi caso le he puesto a la de slow un jeep de 80 gramos Bien usado ya en cabo verde Dos assist Hechos por mí para poner Trozos de carne Literal Y a la otra A la cuyin Le he puesto Plomo extra Aquí ahora van 50 gramos Un poquito más o menos Y la americana que tenía puesta Que no le meto 50 o 60 o más a la cuyin Sin problema Eh Dani Nosotros las cañas de rock Las maltratamos Hasta que se rompan Hasta que se rompan Hoy es un gran día Hoy es un gran día Hoy es día de romper cañas Hemos perdido el armon Y es un gran día Vamos a ver si hay suerte Señor Dani Aquí a media altura Le ha picado algo Mientras bajaba Creo que se ayuda No lo llevas ¿no? No Una picada que ha hecho Pero Se te pasa por pescar A surcasting con la rock y final Estaba cayendo O lo tenías parado Ahí a media agua Pues estaba bajando Y como ha podido plegar la caña Se está liado el hilo o algo Joder Que paramos ya Hemos descubierto Por qué al menos por aquí No pican ni los serranos Tenemos los morralleros Míralos ahí El delfín Ahora asomao por ahí Hay un par de ellos Míralos Ahí Espa Saletilla Están lejitos Pero Están por aquí Uy ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo raro Están por culo ¿Nosotros? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Hostia, ¿estás seguro de que es un delfín? Sí Me ha parecido una forma más rara ¿Eh? Viene para acá O está girando Está como girando No sé qué está haciendo Está haciendo algo raro A ver si es un calderón De esos chiquitillos A ver Viene para acá ¿no? Sí O sea, una orca ¿no? No juegas Yo no, espero ver, ¿eh? Yo me voy Sí viene para acá, sí Pues ala Tenemos aquí a un Predator Igualmente está muy parada la actividad La menguante, amigos Es lo que es Al menos se ha despejado el día bastante Y estamos más a gustito Seguimos A 70 metros Pero probando Mira que estamos en una zona Que conocemos Y sabemos que Hemos cogido peces en el pasado Pues nada Nada de nada También puede ser que los arrastreros Hayan hecho Limpieza Ya no lo veo, ¿eh? Estamos mosqueados ¿Qué? ¿Ha oído el barco? ¿Es algo que no me ha ido acá? Sí Es casi mejor Que se quede por ahí ¡Ey! Algo se ha clavado A ver qué sale por aquí Que morralla Me ha traído a pescar el Dani La probó La probó con una botella De un litro Llena y tal Y ves que la caña Plega perfecta No hace extraños Y súper bien Y además Cuando la tocas y tal Se ensambla Pues como una caña ¡Epa! De esta, ¿sabes? De spinning Solo que ahora es de 3 ramos En vez de 2 Y bueno Oye Dije Sí Además le puso aquí El artesano del mar Quitándole lo de IKR Y Fullstar Porque le dije yo Eso ya no es la Fullstar Ni la IKR Eso es tuyo ya Paquito Y dijo Hostia me la regalas Pues la voy a personalizar Y digo muy bien Y digo ahora personaliza la funda también Y hasta luego Lucas Bueno No las querías Ahí la tienes Estamos en un sitio Estamos en la zona En la zona araña Pues nada Acabamos de coger Uno de los peces Más peligrosos Del Mediterráneo Mira que punta tiene ahí Madre mía Para la sartén Que están buenísimas Pulpo Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Otra vez Se ha posado encima Lo escupe Espera Te voy a clavar Hasta que no te saque No te saque Todo para ti Míralo Otra vez Míralo Ahora se clava Ahora se clava Vente para arriba Vente para arriba Vente para arriba Pulpete ¿Has clavado tú algo? No he leído que lo he clavado Nada Yo he clavado aquí Venga Que seguro Desempelto Sí Sí Ha insistido hasta que se ha clavado Perro Perro Se ha soltado No he estado bien clavado Pues Qué lástima ¿Qué marcho? ¿Y yo no llevaba? Pues no llevaba nada tú Farso Que era un falso Madre mía Qué fracaso De repente Sí 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 Hoy macho Madre mía Estamos arruinados No he estado Están que para arriba Que seas lo que seas Ya me sirve cualquier cosa prácticamente Uy Tira ahora Seguramente es otra araña Porque Cabecea y brega Seguramente es otra araña Casi seguro Madre mía Qué triste estaría hoy A ver qué viene por aquí Primero de todo Una Otra más Por supuesto que sí Otra más Uy Qué poco pinchado ya Cuidado 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 A ver dónde están las tesoras Eh Mira Se soltó Quietar Mira ya Qué bicho Mira qué puntos tiene Está guapa Este más de un palmo No le acerque la mano de ahí Te había dicho que quieren jigs Ah ya está La vuelta Vámonos Vámonos Me he puesto un jigs Amigos Viendo arañas Jigs No falla No se toca el fondo Y bum Tú lo sabes Que los jigs les encantan Tú y yo las pescábamos siempre con jigs Daniel Ya verás Ya verás como no es una araña ¿O sí? Sí Sí, pico lo es Ahí la tenemos Arañas de ahí Y sin truco No hace falta con estas No hace falta con estas Estas son ansiosas Que lo jodí a ver ¿Me dejas que te agarre? Gracias A ver Primero como tú decías Hay que sacar toda la borralla primero Eso lo decías tú Yo al menos pesco algún pez Que tú desde que has sacado el carro Estás ausente Estás ausente Vamos Ahora Trabajo el día otra vez ¿Quieren metal? Pues metal le doy Vamos Te clavaste Esta parece más guapa Esta brega ¡Ostras! Sí Vámonos Entrenando allí Rosita Señor Bueno Al menos me entretengo Madre mía Que he parado estaba el asunto Es mal que el plan B De este hombre Funciona Sobre todo si le da G Que es lo que quieren Mírame la punta Y por ahí viene Uh Que guapa ¿Tú también Me has pillado? Sí 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 Claro Ahora veremos Las grandes Esta está guapa Esta que acabo de sacar Pues pincha Lo dañas esto Sí Lo sé Pero bueno Me sirve igual Mira que guapa Qué bonita Voy a levantarla Que si no Corremos riesgo No te falta Lo bueno es que no hay que poner cero Otra vez A sacar otra vez Mira No era grande No era grande Otra pinchita Te ha faltado ya esto Te ha faltado la pacoteta Eso es un pájaro ¿Tú crees? Lleva mucho rato en el mismo sitio Mira que eso es un palangre Eso te iba a decir Yo creo que eso es ilegalísimo Más bien Y Ataque a ataque Deja de morder el plomo Muerde el anzuelo Vamos Ahora te has clavado Vente para acá Vente para aquí Para llenar el cubo de araña Uh, mamá Sí, lo he visto Otro morrallero viene a vernos Amigos Un delfincito Por allí Por el fondo Por allí No sé si lo vais a ver Uh, vienen varios Son dos o tres Vámonos Era un drac No jodas Hostia Pues entonces nos rodea una manada Por allí van dos Y por allí hay otro Mira Así, macho Esto es un drac Una bosequillada Esto no pide enveneno Así que Uno más Y me pongo allí Uno más No te basta ya Todo lo que he sacado No, uno más No te convence aún, ¿no? Es una rara Es una mierda La sacada de otro cubo A ver Es un ciburón, tío Hace cosas raras Es el de antes ¿Sí? Y el de los Ah, mi de los Verdad Hostia, hace cosas raras De verdad, ¿eh? Haciendo giro Estás divirtiéndose Los que venían De frente de aquí Sí que han parado Ya Se habrán sumergido La llevó Vámonos Y otra más ¿Otra? No querías otra más Para ponerte Pues ahora Aquí la tienes Aquí la tienes, Daniel No sé si será Otra cosa de griado O otra araña Pero Otra es Una arañita Son chiquitinas Puede ser la época Esto pasa Esto pasa en la época Sí ¡Hala! ¡Hala! Aquí al laico Los tenemos, amigos Madre mía A el otro Bueno, ¿no te acuerdas Aquel día que nos pasaron Por debajo Que lo pillamos En la sonda Y todo Estos son los dos Que venían De ahí De frente Estos son Nuestros amigos De la morralla Comparten nuestra afición Por la morralla ¿Qué ha hecho ese? Hay cuatro Por ahí van Por ahí van Por ahí van Uy, ese ha dado un giro ahí Espectacular, ¿no? Ahí van dos Ese debe ser del loco Que antes lo veíamos Por ahí dando vueltas Bueno, avistamiento Al menos nos entretenemos Aburrido no está